Un joven palestino murió y otros tres resultaron heridos en diversos enfrentamientos contra soldados israelíes que se registraron en la madrugada de este domingo en el campamento de refugiados de Jenin, en el norte del territorio ocupado de Cisjordania. El fallecido, Mohamed Abu Jalafa, de 19 años, recibió un disparo en la espalda, según fuentes médicas, mientras que los otros tres palestinos sufrieron heridas leves. Los choques comenzaron con la irrupción en el lugar de los soldados israelíes durante una de sus habituales redadas, lo que desencadenó una protesta espontánea de cientos de jóvenes y los enfrentamientos en los que murió Mohamed. Las fuerzas israelíes emplearon munición real para dispersar a los manifestantes que lanzaron piedras y bombas Molotov. En tanto, el ejército confirmó que sus efectivos realizaron un operativo en dicho campo y cabrieron fuego al verse amenazados por el lanzamiento de explosivos. Más tarde, en medio de un masivo funeral, decenas de personas cargaron el cuerpo de Mohamed y lo trasladaron hasta el campo de refugiados de Jenin, para después ser sepultado.